Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mentir a cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más que feliz. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, dejarías que te abra el corazón. Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, te preguntarías lo que espero del mentir. Si conocieras como te sueño, 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 pensarías más en mí. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te telling ellas y ¡Gracias!